Estas viendo el canal del señor Myers y hoy tenemos un depredador inmortal ¿Por qué inmortal? Porque así quise que quedara uno de los moldes que más variaciones ha tenido Lo hemos hecho monumento, digo si lo quieres ver así, así varias figuras yo creo que las vamos a inmortalizar Este depredador lo puedes ver como si fuera su modo camuflaje, su modo furtivo o como lo quieras ver Es una figura que está toda en plata, bueno me refiero al color ¿no? Bueno más lo que son sus cráneos, sus trofeos, vamos a decir que así me apeteció y así lo quise hacer Y posiblemente más adelante podamos subir otras figuras así, esta es la parte de atrás La neta está bien perro y posiblemente con otros depredadores lo pueda yo hacer Y te adelanto que en otro video tengo unas variaciones de unos depredadores florescentes Aunque no lo creas se le metí un insecto en esa cavidad No te pierdas todos mis videos Y estamos en sintonía Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!